hey que hay viajeros con la última actualización llegó molu y el día de hoy veremos si vale la pena o no invertir nuestras gemas en su banner sobre todo después del buff que ha obtenido en ciertas habilidades con respecto a sus estadísticas las que más destacan son su ataque físico y su ataque mágico a diferencia de los otros magos por lo tanto podrás causar una gran cantidad de daño al rival con sus hechizos como también uno que otro golpe regular con su tomo por el lado de sus estadísticas con menor valor sería su defensa física por lo que debe de tener mucho cuidado frente a ataques potentes de este tipo ya que pueden causarle mucho daño sus otras estadísticas están en equilibrio con respecto a la media por lo que tiene un buen potencial para el combate si hablamos de sus habilidades las que más destacan son el ataque de tomo x3 hacia un enemigo el ataque de fuego x3 de forma aleatoria el cual reduce la resistencia a fuego en un 15% por golpe el ataque de fuego x3 en área el ataque de fuego de gran potencia la habilidad de evadir ataques físicos y la habilidad de revelar debilidades del enemigo en área por el lado de sus pasivas cuenta con dos que son de las más interesantes la primera consiste en que aumenta su ataque de fuego en un 30% esta habilidad nos va a poder permitir aumentar nuestro ataque al inicio de la batalla por lo que podremos causar una gran cantidad de daño al rival durante los primeros turnos ya que molu tiene su ataque a tope y la segunda pasiva consiste en que cuando usa 3 bp la habilidad que va a realizar gana prioridad de más uno esto nos va a poder permitir hacer que molu pueda romper escudos sin necesidad de preocuparse por la velocidad e incluso puede evitar que el enemigo le causa daño físico ya que tendrá prioridad al momento de usar la habilidad de evadir ataques físicos se habría que recomendarles una lista de movimientos tendrían que equipar a molu con el ataque de fuego x3 de forma aleatoria el cual reduce la resistencia a fuego en un 15% la habilidad de fuego x3 en área y el ataque de fuego de gran potencia ahora si cuentan con su awakening 2 pueden llevar equipada la habilidad de revelar las debilidades del enemigo en área la habilidad de evadir los ataques físicos o la habilidad de atacar con tomo x3 esta última ya depende del rival al que nos enfrentemos y también del contexto de la batalla si habría que posicionarla en una tier list ella sería tier a ya que debido a sus habilidades que posee funciona muy bien como atacante además si habría que compararla con algún mago de su misma clase sería con cyrus las únicas diferencias por el cual ella se encuentra en un par de posiciones más abajo que él se debe a que cyrus cuenta con más ataque mágico y con más cantidad de maná por lo que estas dos estadísticas son las principales a tener en cuenta en los hechiceros con respecto al equipamiento sería bueno que equipen a molu con las armas de la serie adamant ya que si buscan hacer más daño mágico al rival esta es tu mejor opción por otro lado si buscas tener un arma más balanceada tu mejor opción sería la sacred ya que te ofrecen un buen ataque mágico y también una buena cantidad de sp por lo que no tendrás que preocuparte por el maná en la batalla aunque es de resaltar que tienen menos ataque mágico que la anterior mencionada con todo lo visto seguro te preguntarás vale la pena usar las gemas en su banner pues yo diría que vale la pena si es que no cuentas con cyrus en tu equipo ya que literalmente es el mismo personaje pero con menos estadísticas de ataque y sp por lo que sería una buena opción de otro modo si ya cuentas con él en tu equipo o algún otro personaje de fuego lo mejor sería que te dediques a ahorrar tus gemas para el siguiente personaje que venga si están interesados en saber en qué personajes podrían invertir sus gemas en la descripción del vídeo les dejo la lista de reproducción de la review de los otros personajes como también la tier list actual del juego hasta el mes de diciembre así que díganme qué piensan con respecto a molu creen que es un buen personaje a usar sus gemas los leo en la caja de comentarios si te gustó el vídeo no se olviden de dejar su like compartirlo en sus redes sociales y de suscribirse al canal nos vemos muy pronto con más contenido bye see ya see ya